hola tienes un dolor de espalda te han dicho que tienes una lumbalgia o un lumbago voy a mostrarte en este vídeo cómo puedes ayudarte mediante la utilización de sujeciones u ortesis también llamadas fajas lumbares en este caso sí pero lo primero es entender un poco qué sucede en una lumbalgia para poder entender qué te puede aportar una ortesis bien por un lado hay una irritación o inflamación de los tejidos articulares una lumbalgia de las que necesita ortesis conlleva inflamación de los tejidos articulares punto otro tipo de lumbalgia es como te explicaré luego no son adecuadas para las órtesis bien por lo tanto el movimiento es doloroso esto es muy importante se produce por ese dolor un espasmo muscular una contracción de los músculos que hace que todo eso esté más prieto y se produce un círculo vicioso de dolor contracción si contracción más más dolor más apriete más espasmos y y se hace un círculo vicioso es un proceso muy frecuente no sólo las lumbalgias sino en general en el cuerpo humano el de los círculos viciosos de acuerdo que nos aporta entonces una ortesis nos aporta seguridad nos aporta una sujeción en el movimiento que reduce el miedo al dar una sujeción externa reduce el miedo al movimiento hace que el movimiento sea más confiado más libre y menos doloroso si por esta sujeción mantiene además el calor lo cual también ayuda a reducir el dolor y a tener mejores sensaciones y ayuda por todo esto a relajar la musculatura colaborando a romper el círculo vicioso de dolor espasmo espasmo dolor hay más formas de romper el círculo vicioso por supuesto las medicaciones ayudan la fisioterapia por supuesto ayuda si todos los tratamientos de fisioterapia van a ayudarte en ese sentido bien pero cuando usarla y cuando no quizás esto es lo verdaderamente importante porque yo no te recomiendo usar siempre que tengas un dolor de espalda una ortesis entonces sólo en lumbalgias mecánicas lumbalgia mecánica es aquella en la que hay una inflamación de un tejido articular las lumbalgias mecánicas duelen al movimiento las lumbalgias mecánicas no tienden tanto a doler en reposo también pueden doler pero tienden menos y sobre todo las que no son mecánicas es aquellas que sólo duelen en reposo y mejoran al movimiento esas lumbalgias tienen más que ver con reflejos viscerales esas lumbalgias no necesitan nunca jamás de una ortesis también es cierto que no vas a sentir que la necesitas en ese tipo de lumbalgias no vas a sentir esa inestabilidad esa sensación de ay dios mío que me va a pegar si me agacho si voy a coger si vale entonces vamos a usarla en lumbalgias mecánicas muy agudas sí y sólo en la fase aguda una vez que salgamos de esa fase aguda es mejor tratar de dejar de utilizarla en problemas crónicos en problemas lumbares mecánicos crónicos de mucho recorrido pero sólo a la realización de actividades más intensas es decir vas a hacer un esfuerzo especial vas a mover un montón de cajas pasa sí y te colocas la faja puntualmente para ese esfuerzo el resto del tiempo no la llevas y con actividades muy intensas o de larga duración cuando no estamos entrenados es decir no tengo un dolor especialmente no no estoy en fase dolorosa voy a hacer un esfuerzo muy importante y no estoy acostumbrado voy a estar todo el día levantando cajas no estará de más usar una faja lumbar que me ayude a soportar eso a lo que no estoy entrenado insisto que no tenga un problema lumbar de base sí porque si no estoy entrenado me puedo hacer daño de puro cansancio de puro y sobrepasar mi límite de trabajar de tirar de coger pesos de sí muy bien qué tipos de ortesis tenemos entonces tenemos ortesis blandas u ortesis rígidas que llevan unas sujeciones lumbares y tenemos las ortesis de tensión en un solo paso las típicas de goma sí o las ortesis de tres pasos voy a mostrarte dos modelos para que veas cuáles son las blandas y cuáles son las de un paso y tres pasos vale tenemos por un lado esta y por otro lado esta que es completamente distinta y desde mi punto de vista un poco más inteligente esta sería la ortesis en un paso una ortesis blanda no tiene sujeciones ni fijaciones sencillamente un velcro una goma potente resistente traccionamos damos tensión cerramos da una sujeción intensa sí que podemos regular sencillamente despegando el velcro y pegándolo en diferentes lugares de acuerdo y tenemos este otro tipo de ortesis que ves que tiene esta estructura de cuerdas sí entonces esta ortesis tiene este apoyo para la zona lumbar ves estos bultos de aquí y tiene en la zona posterior una placa de material rígido que va a dar una sujeción extra a la zona lumbar entonces para utilizar la faja la colocamos de esta forma los apoyos lumbares bien centrados cerramos la faja esta sólo tiene una pequeña parte elástica sí y luego ves ahí atrás tienes esos cordeles y tengo estas dos estos dos velcros que van unidos a los cordeles y que vas a ver lo que sucede cuando yo tiro tiro de los cordeles y me cierra me aprieta aumenta la sujeción a partir de ahí sólo tengo que crack crack enganchar los dos velcros y ya queda sujeta sí y puedo sencillamente tirando más o menos si puedo aumentar o reducir el apoyo la presión la sujeción de la faja sí muy bien yo creo que esto es todo lo que quería contarte sobre este tema espero que el vídeo te haya resultado interesante te haya resultado útil y te sirva para entender un poco mejor cómo y cuándo puedes ayudarte con una faja lumbar y te animo de cualquier manera a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios automasajes estiramientos explicaciones y consejos que pueden ayudarte con tus problemas lumbares a que te suscribas a nuestro canal de youtube ya que nos visites en este tu portal de fisioterapia online online o o o o o o o